Hola, ¿qué tal? Después de la lluvia de estrenos que están continuamente viniendo, y llamado también por la lectura de algunas críticas que había visto sobre una película que a priori no me llamaba la atención, pues tengo que decir que Shazam, el estreno que se hizo la semana pasada, me sorprendió muy gratamente. La verdad es que es una película con pretensiones de distraer, de una comedia, de divertirse con mucho humor, de superhéroes, viene de esta alianza entre Warner y DC Comics, y después de experiencias un poco más flojas como Aquaman, no esperaba yo que Shazam, una película que realmente tampoco tenía un cartel tan fuerte para llamar la atención, consiguiera no solo recuperar ese espíritu de películas de finales de los 80 y principios de los 90, como aquella famosa Big de Tom Hanks, sino que también recuperaba la esencia del divertirse, de cuando eres chaval y te crees que eres un superhombre dentro de la realidad cotidiana que vivimos, pues en este caso entramos en una película que a base de magia y de un superhéroe muy mundano, que incluso es ridículo en algunos momentos, porque tiene un traje súper ancho y súper cuadrado, con un pelo que parece un postizo adrede, que se convierte de repente cuando grita Shazam en este superhéroe, pues la verdad es que es realmente curioso y muy sorprendido por esta película, que bueno, aunque el malo interpretado por Mark Strong, el villano en este caso, tiene su atractivo sobre todo por su poderosa personalidad y luego también porque lleva los siete pecados capitales dentro de él, que salen de su cuerpo en forma de monstruos, no acaba el personaje de ser muy acertado del todo, se fija más en el otro, que junto con su amigo gastan las bromas, el instituto, que consigue distraernos y sobre todo también tiene un mensaje importante de familia, porque vamos viendo que los dos personajes provienen de una familia desestructurada y en el caso de Shazam, perfectamente interpretado por Sachar y Levi, que es lo más destacado de esta película, consigue en estos momentos destacar esa historia de un niño abandonado por su madre y que coge otra familia, que además tiene otros niños adoptados y todo esto también da una sensación de un tema de unidad familiar y que está ahí muy subliminal en esta película. Muy recomendable, la dirección de David Sandberg, que hizo Annabelle Creation, una prueba de terror, es totalmente efectiva y la verdad es que, insisto, no ser muy enamorados de los superhéroes, esta película, por su tono jocoso, cómico y divertido, son dos horas de un pasatiempo muy entretenido y muy recomendable. Como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa. Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos. Tío, estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña eligió volar, ¿sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque las héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defiendan? Eh. Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga, cogedle! Vaya, lo siento, tío.